Había quien las guardaba, alguno las tendrá, Pepe, de Nuestra Señora, alguno tendrá guardar las canciones. Pero, ¿usted sabía la letra de alguna? Pregunta a ver quién las tiene. Sí, sí, yo sé que las tenía. ¿Pero no sabes tú ninguna? No, yo sé que alguna no... ¿Alguno también sacaría algún otro? No, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. No me acuerdo más que de Don Ismael, que era el sacerdote. A Don Ismael Corral, que es sacerdote modelo, la Virgen de su Asunción le vendió desde el cielo. ¿Cómo es? ¿Cómo era? A Don Ismael Corral, que es sacerdote modelo, la Virgen de su Asunción le vendió desde el cielo, porque es la Virgen de la Asunción. Claro. ¿Y otra que le cantaba...? Que está en Naveu, la Asunción está en Naveu. En Linares está otra imagen, que es la Inmaculada, pero en Naveu tienen la Asunción. ¿Y otra canción...? Aparte de la Virgen del Valle, que es la que... La que celebran siempre. Los curas cuando venían aquí, decían que mientras ellos estuvieran aquí, que había de sacar a la Virgen del Valle, a la Antigua. ¿Y una canción que le cantaban a su padre? ¿Que me lo ha contado a mí? ¿A quién? A mí, a su padre cuando vino de no sé dónde. De Cuba sería. De Cuba, o no sé. No, yo a mi padre no le cantaba. Sí, y a gente de estas, de los de la Carraba o no sé. No recuerdo de nada. Sí, que antes saqué mucho y lo sacaron y lo sacaron y lo... Bueno, ¿dónde estará todo ello ya? Pero entonces en Naveu había dos vírgenes. O alguno tendrá guardado algo que diga, cuando eso, había ahí una mujer, se llamaba Felisa, y tenía cantares guardados de hacía muchísimos años. Muchísimos vamos, muchísimos vivía ella, no es que cuando ella era joven. Y por aquellos, por aquellos que tenían, sacamos secretario, el secretario de la habitación de entonces, saquemos... No me tenía una idea para sacar alguno y el otro se lo sacaría más que yo. Por eso es bueno tenerlo de atrás, guardarlo. Sí, ella canta, sí, porque sé yo que se lo ha dado por ahí, canciones. Había uno que era de atrás, que se le había sacado el secretario que había entonces, y ahí, en la casa de la calle vivía una que se llamaba Juliana, que es la madre de Julia, tú conocerás a Julia. Sí, sí, claro, la madre de Manolo. Ella le decía, pero era cantar de atrás, y decía, Don Inocencio Cortines, que era de la Rosalera, y decía, Don Inocencio Cortines, asómese a la ventana y verás el ramo florido por la casa de Juliana. Y es que salía de la calle, que alguno lo habían hecho en la calle, pero no fui yo, eh, sino no sé qué yo, o el secretario que había entonces. ¿Quién era el secretario de entonces? Don Inocencio Cortines, por eso me hicieron la idea, porque había unos pocos de ese secretario. Asómese a la ventana, y verás el ramo florido junto a la casa de Juliana, que allí vivía Juliana, la madre de Julia. Sí. A Julia, no la conocerías, pero a Julia bien la conocerás. Sí, sí, a Julia sí. A Julia la llevaba. Sí. Y a Ramón Caso también. Claro, también. Sí, también le conocí, también. Dígale a Pepe ese trabalenguas que conoce, ese verso, no un trabalenguas, un verso, que sabía usted muy bien, que era muy largo. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? No sé yo qué era. Sí, que le contó el año pasado ahí, es que ahora no me acuerdo, pero es que es muy bonito. ¿Pero de qué se trataba? A ver si se recuerda. Uno era de pájaros. Yo lo que sabía era un cuento que me había contado allá, creo que mi abuela Teresa, mi abuela se llamaba Teresa. Sí. Y a Javier se me va la onda ahora. Un cuento que ellos, al final, venían a salir pájaros. Sí, ¿ves? Venían a salir, era por San Antonio, era San Antonio el que tenía cerrado, era un cuento que tenía cerrado San Antonio los pajaritos para que no hicieran daño. Sí, sí, sí. Y entonces, no sé si querían ver los pájaros. Es que él mandó salir los pájaros, eso sí me acuerdo. Salgan cigüeñas con orden, hay las gruñas y garzas, gravidales y abitazas, lechuzas, mochuelos, claras. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, malogas, gorriones y las codornices. Salgan el cuco y el milano, la pastor y andaríos, canarios y suiseñores. Tortos, caparón y piso. Salgan las verdelinas, las carcajadas y las golondrinas. Y al instante que salieron todos juntitos se ponen a despedirse de San Antonio para ver lo que dispone. Antonio les dice a todos, que tenía ocho años entonces, les dice a todos, dejad el sembrado, iros por los montes riscos y planos. Al tiempo de salir vuelo, cantan con mucha alegría, despidiéndose de Antonio y de toda su compañía. Árbol de graciosidades, fuente de la caridad, depósito de bondades, padrismo y sanidad, haz que por ti tercesión, merezcamos toda la intervención. Eso era San Antonio de Padua. Eso se lo decían, a San Antonio de Padua, que hay más San Antonio, pero el famoso por aquí, para la gente de por aquí, y de ya de mi antiguo, era San Antonio de Padua. Porque si le faltaba el ganado, se lo recomendaba a San Antonio. A Julián me hizo el de Cortines. ¿Tú te acuerdas, Julián? Perfectamente. ¿Eh? Pues a Julián le Cortines. No sé, porque sería más demoto que otro, pero decían que cuando le faltaba el ganado, una vaca o algo así, una vaca o dos o lo que fuera, siempre les pedían a San Antonio, que pareciera que la encontraran en el puerto, ¿verdad? Que me faltaban en el puerto. Son cosas muy antiguas, yo.